Debe ser una impotencia y también algo muy grave que haya hecho esa persona para poder actuar así. Lo común es solo celo. Porque puede ser tanto el amor que le tiene, que lo siente como tan dentro de sí, tan incorporada a esa persona y como que de alguna u otra forma intenta adueñarse de esa persona. Por protegerlo, ¿prefiere ver lo muerto que nos cifra lo que nos cifra hoy en día? Yo creo que primero parte con una opción de celos, como de celar a la otra persona, lo que significa en el fondo que es parte de su propio ego. Que su ego quiere tanto el poder de tener a todos como bajo control y cuando siente que eso se está como perdiendo y como que llene su ego, por eso puede llegar incluso a tal delirio de matar a otra persona. Por el egoísmo, ¿cachai? Que como que la otra persona no acepte o no acepta tampoco que se comparta la otra persona, ¿cachai? No sé, es que en una relación pueden pasar tantas cosas que en el camino ya el amor se va convirtiendo de repente en algo obsesivo o uno ama tanto que sin darse cuenta nos deja ir a la otra persona. Por irracionalidad, solamente por irracionalidad. No hay otra justificación al respecto. El hombre queda irracional. Por superioridad, por sentirse como más bacano, ante el, digamos, ser como más pequeñito, ¿cachai? Por aparentar más. O por envidia de su hijo, puede ser también. O puede ser simplemente por alguien que está enfermo, que está loco de la cabeza y decide matar a alguien. Muchas cosas que la persona hizo, las fuiste aguardando y ahí ya cuando lo acusaste y ahí ya, chava, ya explotaste y ya no subiste qué hacer en un momento. Yo no me sentí identificado con eso, pero yo creo que el crimen pasional se da de repente y uno puede en cualquier momento llegar a eso. Gracias. Gracias. Gracias.